Los empresarios santandereanos tienen empuje, creatividad, berraquera y mucha pasión. Y en la Cámara de Comercio de Bucaramanga les damos el impulso que necesitan para llegar a nuevos clientes. Impulso Empresarial, la voz de los empresarios santandereanos. Bienvenidos a Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, un programa creado para reactivar e impulsar a los empresarios de nuestra ciudad. Soy Julián Andrés Díaz Zambrano y hoy vamos a recorrer el lugar más emblemático de esta, la capital santandereana, el centro de Bucaramanga. Así que acompáñenme porque vamos a conocer cinco establecimientos del área del centro de nuestra ciudad. Así que quieren conocer el primero, acompáñenme. Y el primer lugar que vamos a visitar es La Verna. Yo estoy seguro que ustedes, todos, absolutamente todos en Bucaramanga conocen La Verna, pero no conocen la historia. Y para eso está con nosotros don Carlos, que nos va a contar y nos va a hablar de todas las anécdotas y de la historia de La Verna. Don Carlos, bienvenido a Impulso Empresarial. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien, señor. Don Carlos, una pregunta. Quisiera que le contaras a todos las historias más memorables de La Verna. Bueno, aquí, cuando encontré algún día en una revista de pastelerías, un aviso que están necesitando en Medellín un pastelero para reemplazar ahí al dueño allá que pensaba, pues, regresar a Suiza. Y así le dije yo, bueno, ¿qué es lo que ofrece usted? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Y me dijo este señor, empezando hablamos por Cárcar, diciéndome, pues, que él está como cansado de estar aquí, lejos de su país, y que tiene ganas de regresar. Entonces, que lo que está buscando es una persona que conozca del oficio que hay que hacer en un negocio de estos. Don Carlos, yo quisiera hacerle otra pregunta. ¿Cómo llego a Bucaramanga? Y adicionalmente que nos cuente, ¿cuáles son esos bocadillos o bocados o pasteles favoritos de las personas aquí en Bucaramanga? Bueno, aquí vendemos unos platos de carnes frías, netamente suizos, que nuestro negocio propiamente es una pastelería típica suiza, donde consiguen ustedes todos los productos que fabricamos en este ramo en Suiza. Y muchas otras cosas. Deliciosas todas. Todo para endulzarle la vida aquí a estos amigos que conocí a lo largo del tiempo en Colombia. Muy bien. Bueno, ya escucharon ustedes, don Carlos les cuenta que toda la dulcería, la pastelería y la chocolatería que él desarrolla, que es de Suiza, pasada por Francia, es simplemente para endulzar los corazones de todos los amigos. De esta forma, le quiero dar las gracias, don Carlos, porque nos parece una manera espectacular de empezar el día de hoy, con sus palabras y conociendo este negocio, este lugar tan emblemático de nuestra ciudad. Le da muchísimas gracias y creo que le doy las gracias en nombre de todas las personas de Bucaramanga y de Santander. Y los invito a que ustedes me acompañen a conocer el segundo lugar acá en el centro de Bucaramanga, que forma parte de esta estrategia de impulso que hoy estamos haciendo desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y el segundo lugar que vamos a visitar acá en el centro de Bucaramanga es un lugar muy especial y que estoy seguro todos ustedes han conocido, pero para que nos cuente mejor dónde estamos, les quiero presentar a Miguel, él es el cofundador de este lugar que ustedes conocen como Ejecutivo. Miguel, cuéntanos cuándo empiezan, dónde están ubicados, porque sé que tienen dos puntos en ese momento en Bucaramanga y hacen domicilios a todo el área metropolitana, estoy seguro. Es correcto, sí, tenemos dos puntos, uno ubicado acá en la 34 con 19 y otro cerca al Palacio en la 35 con 12. Los dos puntos nacieron hace, el 35 nació hace dos años y este hace cuatro años, que fue cuando inicialmente esta idea se desarrolló. Una pregunta, obviamente debo confesar que he pedido varias veces de domicilio, pero quiero que le cuentes a las personas que están conociendo en ese momento el formato del negocio, ¿cómo es la manera más óptima para aprovecharlo al máximo? Bueno, nuestro negocio nació en realidad con la idea de satisfacer esa necesidad de oficinas, de casas, de todo el mundo que necesitaba organizar su almuerzo con una agenda apretada, con algo rápido, pero que a la misma vez tuvieran esa decisión de saber qué puedo escoger y que sea saludable para mí. Entonces nosotros escogimos las proteínas, que es lo principal de un almuerzo, las ensaladas, los carbohidratos, las harinas que llamamos también los carbohidratos y la bebida. Entonces esencialmente eso es lo que componía un almuerzo y por eso fue que queríamos llegar a todas las casas con cada una de nuestras almuerzos. Bueno Miguel, quiero que les cuentes a todos, primero, cómo los pueden encontrar en las redes sociales o si utilizan Facebook, Instagram, para que ellos estén súper conectados. Y segundo, explícanos cómo funciona esa mecánica de querer comer saludable y organizar eso del menú. Yo lo puedo hacer con antelación, puedo llamarlos a decir, bueno señores ejecutivos, me interesaría una dieta más de ensalada, más de proteína. Claro que sí, nosotros tenemos un menú especializado precisamente para cada gusto. Entonces desarrollamos las proteínas de acuerdo a lo que las personas puedan manejar. Tenemos pechugas, tenemos diferentes aceites y esencialmente pues ese es nuestro diferenciador, nuestro efecto diferenciador porque queremos que las personas sepan que están comiendo saludable, que están comiendo a gusto y que tienen su menú a placer. Entonces es muy fácil que nos puedan encontrar en redes sociales como Instagram, estamos como restaurante ejecutivo, en Facebook también normalmente posteamos y tenemos líneas de WhatsApp, constantemente están, es decir, las 24 horas las personas pueden con antelación planear su desayuno, su almuerzo, su cena, eso es al gusto. Pero yo te cuento que desde Impulso Empresarial queremos literalmente impulsar a todas esas empresas en esta etapa de reactivación. La invitación es a que todas las personas que están conectadas organizen su agenda de menús ejecutivos, pero la pregunta es, ¿van de lunes a domingo, de lunes a viernes? Es de lunes a domingo, todos los días estamos atendiendo, inclusive también tenemos con todas las reglas de protocolo, todos los sistemas que nos obligaron a tener, estamos atendiendo directo en el punto de la 34 y en la 35 todo lo que sea a domicilio. Bueno, perfecto, ya invítalos a que lo sigan de nuevo en redes sociales, a los puntos también y a que sigan conociendo los otros tres puntos que vamos a conocer hoy desde el centro de la ciudad. Qué bueno, no, nosotros estamos en redes sociales como Ejecutivo Restaurante, tenemos también nuestro correo ejecutivo-restaurante-gmail.com, cualquier comentario, cualquier anécdota que quieran compartir. Nosotros inclusive también tenemos de pronto comentarios constantemente, subimos a las redes sociales porque las personas piden, piden alguna ensalada en especial, atún, salmón, cualquier cosa que podamos, una mezcla agradable para las personas. Esa es nuestra esencia, trabajar para ellos con excelentes materiales de calidad. Bueno, entonces ustedes ya lo saben, Ejecutivo es la segunda opción que estamos mostrando porque conocer, estoy seguro que ustedes ya lo conocen acá desde el centro de la ciudad, así que acompáñenme, vamos por el tercer lugar aquí en el centro de Bucaramanga. Llegamos al tercer lugar acá en el centro de Bucaramanga, un espacio que no necesita presentación. Hoy ha sido un día muy particular porque todos han sido lugares muy protagónicos de la historia de nosotros acá en Bucaramanga y el maná, por supuesto está aquí, y aquí está Gina que nos va a contar un poquitico de la historia del maná, porque eso está en el corazón de todos nosotros. Hola, buenas tardes. Efectivamente nosotros hacemos parte de la historia del centro de Bucaramanga. El maná nasa en 1966, mi padre es el fundador Luis Enrique Ruiz, apostándole a una nueva empresa de un segmento que él no conocía, que era la panadería y la bizcochería. Él venía de trabajar en el DANE, en empresas de empaques y fue completamente nuevo para él, pero miren el resultado, ya tenemos cinco puntos, estamos pensando en crecer un poco más con todos los desafíos que hemos tenido hasta el momento, pero vamos bien, positivos. Claro que sí, además el maná está en la historia de todos nosotros. ¿Cuáles son los cinco puntos? Contémosle a todas las personas, mejor dicho, repasemos los cinco puntos. Estamos ubicados, bueno, la principal que es la carrera 16, 37, 42, luego la segunda que nació es en cabecera, carrera 35A, 52, 32, luego nace el paseo del comercio, que es acá en la calle 35, número 13, 17, luego abrimos la carrera 21 con carrera, sí, carrera 21 con calle 32, que es Antonia Santos, y el último que es el punto de distribución que está en mejoras públicas en la carrera 28 con calle 36 y próximamente otros puntos. O sea, hay unas sorpresas ahí para todos nosotros. Bueno, es un nuevo formato. Es un nuevo formato, bueno, ¿y nos puedes contar de ese nuevo formato o es sorpresa? No, no, se puede contar. Básicamente, de pronto la gente ha notado que no solamente hacemos pan y bizcochería, sino que hemos evolucionado desde hace 11 años a todo lo que es la parte complementaria a la alimentación que tiene que ver con ensaladas, con bebidas y últimamente desde hace como seis años implementamos los almuerzos gourmet o ejecutivos para la gente del sector. Estamos pues dándole duro a este nuevo formato en Cabecera y acá en el Paseo del Comercio, pero seguimos con los productos tradicionales que son los que realmente son estrella en nuestra empresa y nos reconocen en Santander por la mestiza chicharrona, por la mantecada, por ese tipo de productos. Nomás les quiero decir, ustedes no se alcanzan a imaginar la delicia de cómo huele este lugar, pero bueno Gina, quiero que les cuentes a todas las personas, porque todas las marcas después de todo este ejercicio del 2020, llegaron algunas a las redes sociales, otras ya estaban. Quiero que nos cuentes cómo los podemos encontrar, cómo se maneja el tema de los domicilios, cómo podemos estar más cerca de todo lo que está pasando con el Maná. Perfecto, desde hace unos años también tenemos una página web que es www.elmaná.co, estamos en Instagram, en el Maná Oficial, en Facebook también nos pueden encontrar, también como el Maná y domicilios, pues cada punto tiene específicos números, pero si quieren siempre pueden llamar al 642-5198 y allí se les comunica con los puntos correspondientes. Perfecto Gina, y ya para conocer el cuarto lugar, porque te quiero contar que desde Impulso Empresarial, que es una estrategia de la Cámara de Comercio, tenemos que estar cinco puntos espectaculares del centro, entonces vamos en el tercero, ustedes son el tercero y antes de conocer el cuarto, quiero que nos digas qué es lo que más disfrutas tú del Maná. Yo sé que es una pregunta dificilísima, pero todos tenemos algo, yo te diría que es la mantecada mi favorita, pero para ti qué es lo más emblemático del Baná. Pues además de los deliciosos productos, me voy a salir un poco y voy a decir que son nuestros clientes. Imagínate que tenemos clientes que han estado hasta en la guerra de Corea y es un espectáculo tener gente que nos conoce desde hace 30 años, 40 años, entonces más que los productos son nuestros clientes que han sido súper fieles y mira, siguen viniendo y esa historia se repite, entonces conocer al nieto del que venía a comprar desde 1966, entonces eso es como lo más lindo y lo que más me encanta, porque es que esos productos son deliciosos y llenan tu familia, pero es ese amor que hay de nuestros clientes lo que nos hace especiales, pienso yo. Divino, pero bueno, para poder seguir conociendo historias de empresarios como Gina y todo el Maná, que básicamente es toda tu historia, los quiero invitar a que ingresen a www.comunidadesempresariales.com, se registren y puedan ustedes formar parte de esta estrategia inmensa, gigante que estamos desarrollando a través de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y bueno, acompáñenme a conocer el cuarto lugar aquí desde el centro de Bucaramanga. Y entramos al cuarto lugar aquí en el centro de Bucaramanga, un lugar que no necesita presentación, pero de todas formas quiero que nos cuenten la historia de Lonchería La 36 y para eso estamos con Anne Danés, bienvenida a Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este tradicional lugar como es Lonchería La 36. Así es, todos los santandereanos conocemos de Lonchería La 36, pero quiero que le cuentes a todos los que están viéndonos en este momento, ¿cuántos años tiene Lonchería La 36? Lonchería La 36 tiene 43 años de estar atendiendo el exquisito paladar de los bumangueses. Así es, somos exigentes, ¿cierto? Y de esos productos en los que nosotros los santandereanos exigentes, ¿cuáles son los que más se destacan? ¿O tú crees que son los que más piden los clientes de Lonchería La 36? Lo que siempre buscan, el buñuelo. Como dicen siempre, es el mejor buñuelo de la ciudad. Nuestra empanada hojaldrada de carne y la avena, son como los productos estrella, aparte de 16 productos más que hacen parte de nuestro portafolio. Bueno, y para Anne, ¿cuál es el favorito? Yo sé que la pregunta es difícil, pero el tuyo, el favorito, el que todos los días pecas con él o desayunas o no puede faltar en tu dieta. Ah, la hojaldra de bocadillo y queso. Bueno, eso es lo importante. Ustedes tienen ya, ahí obviamente están tomando nota, se antojaron ya de la hojaldra de bocadillo y queso, pero Anet, en esta época, después del 2020, quedó una escena digital, ¿dónde los podemos encontrar? ¿En qué red social los podemos encontrar con facilidad? Por ahora estamos en Facebook, como Lonchería La 36, como nos han encontrado siempre, y en el botón de WhatsApp, que siempre nos llaman y danse sus pedidos a domicilio. Perfecto. Lonchería La 36, ¿cuántos puntos tiene en Bucaramanga y Sudaria Metropolitana? ¿Dónde están? Bueno, esta sí ya es ahorita una noticia muy buena, porque pues por toda esta situación que vivimos, nos quedamos solamente ubicados ahora aquí en el centro. Lastimosamente, los locales, la mayoría, eran en arriendo. Estábamos en Cañaveral y pues en la crisis de la cuarentena debimos cerrar. Igualmente, el local de Cabecera también tuvimos que cerrar, pero estamos con un nuevo proyecto ahorita, que es abrir, no es franquicia, pero sí es una especie de distribución, canales de distribución, donde aquel inversionista que quiera arrendar o tomar el nombre de Lonchería La 36, va a poder, porque nosotros le distribuimos los productos. Estoy totalmente seguro que van a ser cientos, porque eso es una marca emblemática de toda nuestra ciudad. Adicionalmente, yo creo que es de los mejores sabores que tenemos y todos los santandereanos lo conocemos, en mi caso, desde que nací. ¿Cuatro generaciones? ¿Cuatro generaciones? Bueno, imagínate, entonces estamos totalmente seguros que van a aparecer muchísimos puntos, pero la invitación, igual a todas las personas que están conectadas, es a que pidan domicilios a qué línea o que nos visiten en la 36. Bueno, tú eres la encargada de decirnos dónde estamos ubicados en este momento. Estamos ubicados en la calle 361302, en el centro de Bucaramanga, donde hemos estado durante 43 años. ¿Cómo nos ubican? Por Facebook, como lo dije, Lonchería La 36, a través de las líneas telefónicas tradicionales, 6302709, 6427243, y en la línea de WhatsApp, que es 301-754-7697. Perfecto. Bueno, y a todos ustedes que están conectados, les tengo dos recomendaciones. Primero, pedir un domicilio de buñuelo o de hojaldra de bocadillo, ingresar a www.comunidadesempresariales.com de la Cámara de Comercio, e inscribirse para poder formar parte de la comunidad empresarial más grande de Santander. Y bueno, te cuento que me queda un solo lugar, porque son cinco, hemos visitado cinco, así que te invito a ti también que me acompañen, a todos ustedes, a conocer el quinto lugar acá en el centro de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, llegamos al quinto punto que estamos conociendo acá en el centro de Bucaramanga desde Impulso Empresarial, y les quiero presentar a Kelly. Kelly forma parte de esta gran familia de... ¿dónde estamos? Kelly, cuéntale a todos. Hola, buenas tardes, nos encontramos en Rapi. Somos una familia conformada hace cinco años, empezó como la idea de una pareja, ellos, don Mario Malagón y la señora Yadi, ellos empezaron como siempre desde cero, realizando ellos mismos la producción, haciendo los domicilios, nos caracterizamos en gran parte por el trato a nuestros clientes, nosotros siempre los familiarizamos con la palabra vecino, también por la forma en que nosotros nos tratamos acá. Tenemos que contarle a la gente, esta gran familia y toda esta familia de vecinos que viene acá, ¿qué es lo que más disfrutan de Rapi Punto? Lo que más disfrutan son nuestras hamburguesas, aunque tenemos una gran variedad de más de 30 hamburguesas, manejamos mucho una edición que se llama la edición fantasma, la gente la ama. ¿Por qué? Porque es el baño de queso, doble crema en la hamburguesa, la gente la pide demasiado, también nuestra tartana y nuestra piña nos caracteriza demasiado. Kelly, yo tengo una pregunta, además de hamburguesas, ¿qué podemos encontrar en Rapi Punto? Nosotros manejamos también crepes de granados, salchipapas, choripapas, manejamos unas papas locas, papas especiales espectaculares, también manejamos en la parte de asados, que la chata, las puntas de ancas, una pechuga gratinada o en tocineto o en champiñón, deliciosa. Y la ensalada de nuestra casa, que también lo piden demasiado. Kelly, una pregunta, redes sociales, ¿cómo los encuentran para pedir domicilios? Nos encontramos en Facebook como Rapi Punto y en Instagram igualmente, Rapi Punto. Bueno, Kelly, y bueno, ahora, esta es una pregunta incómoda, ¿qué es lo que más disfrutas de aquí? Sin pena, mira, lo que más disfruto son las hamburguesas, la ensalada, y eso quiero que invites a todas las personas que están conectadas a que lo pidan en un domicilio. Las hamburguesas, realmente es nuestro fuerte y las recomiendo 100%. Pero la tuya, la que tú digas, a Kelly lo que más le gusta es... La hamburguesa, yo elijo siempre la americana. La recomiendo, es muy rica, la carne es espectacular, entonces los invito a que la prueben. Bueno, ya escucharon ustedes, Kelly prefiere la hamburguesa americana, pero tienen ensaladas, carne, desgranados, escuché también, picadas, papas bravas. Entonces, con esto cerramos para que todos ustedes hagan un recorrido por el centro de Bucaramanga que conozcan estos cinco lugares, tenemos panaderías, tenemos una pastelería, tenemos unos buñuelos espectaculares, aquí podemos rematar con hamburguesa, en fin. El centro es otra opción para comer y disfrutar aquí en Bucaramanga. El centro es otra opción para comer y disfrutar aquí en Bucaramanga.